Hola, hoy cocino unos espárragos verdes con jamón sobre un puré de zanahorias. Los ingredientes, espárragos verdes, jamón, zanahorias y cebolla. Comenzamos picando la cebolla y cortando en rodajas las zanahorias. A continuación ponemos a pochar la cebolla y 10 minutos más tarde añadimos las zanahorias y el agua hasta cubrirlas. Tapamos y dejamos cocinar durante 30 minutos. Después lo pasamos con la batidora. Y ahora vamos con los espárragos. Les quitamos un buen trozo de la parte del tallo y a la plancha con un chorro de aceite. A los 5 minutos, vuelta. 2 o 3 minutos más y los enrollamos con el jamón. Lo pasamos brevemente por la plancha y servimos. Extendemos el puré y colocamos encima los espárragos. Y eso es todo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!